Música Hijo de la canción Ahora si me dejaste sorprendido cabrón Yo necesito estar muy loco para hacer eso Como la ven? Denle un aplauso al señor lanchero No Está temblando Ah pero no se solto Ya vi donde esta el truco Si No para que no se quede el Si no la arrancamos y no la llevamos Eso ¿Cayó o no cayó? Ya la amarró Amarró la tortuguita vamos a ver Ponen de 100 a 130 huevos El riesgo mas grande que llevo al agarrar lo que se me muerde Se lleva un dedo con lo que te agarre Hijo de la No te digo Sigue siendo riesgo estar amarrada Sigue mordiendo Retacha con el hueso es duro Duro como una piedra Mira como tira la mordera ya A ver tieto Ok Ya esta listo Cuando muerden vean esto Se lleva el dedo Por eso le llamamos Loras Tortugas Loras Pueden pasar a tomarse la foto uno por uno Para llevarse el recuerdo que les parece Si claro Y alguien quiera nadar Después de que hayan tomado la foto Nos bajamos No yo paso Gracias por la invitación A ver voy a acercarme a mas allá para grabar mas de cerquita esta linda tortuguita Ay no te muevas lanchita porque no va a salir bien el video Cuidado con los deduces eh Si Ponen de 100 a 130 huevos De lo cual uno llega a esa edad Si acaso por los depredadores que en la tierra somos nosotros los seres humanos Son riquisimos eh Por eso es que los cazan tambien ¿Cuál seria lo mas bueno de las tortugas para comerse? Miren eh dicen que sus huevos contienen colesterol en realidad Son enfermizos comer demasiado Si es recomendable pero nada mas una docena por si viene de luna de miel ¿Vale? Ah Está bueno Y si viene de negociado No ver la tortuguita Si viene de negociado no le recomiendo Echarse toda la tortuga completa Osea de luna de miel una docena Una docena A ver tenemos Si ya se ve la tierra ¿Va? Si Vete con ellos si también Esta mas cabron cuando la capturas uno solo porque tienes que amarrar Oh Cuando vienes con dos pues el otro nomas te recoge y tu la agarras y al otro te lo agarras ¿Ha habido ocasiones en que? ¡Ay! Cuando te muerde veras como se siente el agua No pues no Parry que anda con tu papá y por Que suerte que salió esta tortuguita La verdad si eh Créeme lo que igual están un poco arisca Y otros compañeros estaban quejando de que no había tortugas ¿Si? Yo creí que de plano no íbamos a ver Y dije de plano de plano Puede que si se dejo ver Estos son parasitos miren Es de cuenta que es como un perro con garrapatas Se le pegan pero en realidad son bichos que en si en si Le quitan toda la suciedad que se les pega Es que como son indefensas cuando mete un perro pues si se rasca Vea este animal no puede Totalmente indefensas eh Si al contrario si tu le metes el dedo en la boca Y si te va a morder Es su unica forma de Es su unica forma de atacar Así es Otra cosa si te da un aletazo te abre la piel Tiene un filo enorme en su En su En su En su aleta O en la caparazón Sale Esta al retachar también Muchos compañeros se han atacado los dientes ¿No vaya el chile? Al impacto ve cuando se montaron grabado ¿Quieres la foto? Si ajá Dan el choque con la concha de la tortuga Es peligroso porque retachas con esto es igual a esto Es duro Como una roca No se muevan pues Si te pegas tantito para que pase tu camarada Siéntate si quieres Pégate para la siente Es mas no me voy a sentar Oye al centro Si mire tu eh No Ay perdón ¿Dónde? No me voy a tirar No como crea al contrario Esta piel A ver quien le va a tomar ahí la foto al tío Antes lo traficaba mucho por su ¿Cómo te diré? Por lo fina que es Todo esto Para hacer cinturones, botas, carteras ¿Qué? 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 No No Agarré una tortuga aquí en la profundidad del mar A 350 pies de profundidad Uno hace el trabajo y otro se para el cuello No, 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 no No, 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 no Ale Y esta Y estos son los bichos que se les pega Ahora echale un ratito al agua con toda y la tortuga Gracias.